que vamos a tener en poco tiempo en la provincia de San Juan, ya lo van a contar ellos, que nacieron como Movimiento Libertad. Así que los saludamos, me da un gusto recibirlos, Eugenia y Damián. Buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Bien. Bueno, a ver Damián, ¿cómo es esto de nueva alternativa? Contame cómo se va gestando esto de nueva alternativa, una nueva opción en la política sanjualina. Bueno, habremos presentado más o menos el partido, ahora no más de dos semanas atrás, hemos dado inicio con eso. Nosotros venimos trabajando ya hace dos años. Empezamos a trabajar como un movimiento social, lo que después fue creciendo y evolucionando, y armamos un movimiento político. Movimiento social, Movimiento Libertad. Exactamente. Lo denominamos Movimiento Libertad. Bueno, con eso hace dos años que venimos trabajando, hemos ido creciendo en diferentes departamentos. Entonces, lo que nos llevó nuevamente a unirnos, a repensar cómo queríamos seguir, qué es lo que queríamos ver para hacia adelante, entonces decidimos formar el partido. Este partido está conformado por... El espacio incluye diversas personalidades, gente de diferentes partidos. Entonces, donde compartimos distintas ideas, concluimos en algo concreto, un objetivo en común, y bueno, decidimos formar el partido, que lo denominamos Nueva Alternativa. Eugenia, los integrantes de este partido, entonces, como lo dijo Damián, de diferentes orientaciones políticas. Diferentes orientaciones políticas y diferentes ideas, por eso Nueva Alternativa. La mayoría somos pequeños empresarios. Muchos tienen que ver... Han tenido en algún momento relación con la política, otros, por ejemplo, yo no, y tenemos ideas de cambios, cambios que vienen de raíz, cambios de vivencia. La mayoría somos de la misma edad, el grupo chico, y hay otro grupo en donde la variedad está en la edad también, hay edades distintas. Tenemos compañeros de 60, hay otros de 70, y otros más jóvenes. La variedad está en que... Todos tenemos ideas distintas de política y somos distintos emprendedores. Creemos, tenemos la fe, lo común, que decía Damián, es que lo que hay que pregonar desde el inicio es el trabajo y el amor. Entre el amor y el trabajo son nuestras dos alternativas de donde fundamos, de donde se funde el movimiento y ahora trata de pasar a partido en estas últimas instancias. Ustedes dicen de distintas ideas políticas. ¿Cuáles son las nuevas ideas? ¿Cuáles son las ideas renovadas que ustedes traen? O sea, ¿qué pretenden hacer? Dentro del partido hay distintas ramas. Yo soy, recientemente, en un té que hicimos de agasajo a nuestros mejores colaboradores, me he designado vicepresidenta, pero mi parte es la salud. Yo soy médica y la verdad que es desde la salud pública donde pregono y desde la salud privada porque soy dueña de un emprendimiento en salud privada. La idea es, con Damián pregonamos hace mucho tiempo el conjunto, traer desde el exterior medidas que están funcionando muy bien, el conjunto entre lo público y privado, un montón de ideas a nivel salud y bueno, después tenemos en el área de cultura, en el área de construcción, en el área de deporte, un montón de ideas que va en base a lo que uno ha vivido. La mayoría son referentes del área. ¿Qué viene? ¿De cuántos departamentos? Porque hemos hablado de varios departamentos. Empezamos en Capital, el fuerte nuestro es Capital, creció Santa Lucía, Chaimba, esto lo que tiene que ver con el alrededor del Gran San Juan. También hay un grupo grande en Angaco, Nueve Julio, Hachal, Pocito. Por ahora estamos con esos departamentos trabajando fuertemente, hay un grupo grande, por ejemplo, en Angaco tenemos alrededor de 150 personas, que son las que vienen trabajando permanentemente con nosotros, y también, por ejemplo, desde Angaco, para decirte algo, tenemos el fuerte del área de deporte, también, donde nosotros, nuestra idea como partido es incluir a todas, a todas las personas, todas las llamas, las diferentes, las diferentes áreas, como mencionó la doctora, por ejemplo, salud, deporte, diversidad, tenemos un área muy grande. Hablamos de gente que viene del departamento, también estamos hablando de proyectos municipales. Exactamente, hay diferentes realidades, cada departamento tiene una realidad distinta. Y hablaban de gente del Partido Oficialista, del Partido Justicialista, del Partido Bloquista, de la Unión Cívica Radical, pero ¿cómo se confluyen todas esas ideas? Yo, desde lo personal, antagóricas, históricamente. Yo considero que desde lo personal, yo desde emprendedora, sí, desde emprendedora atravesé una pandemia sola y considero que hay como una descreencia de la política y bueno, y todos coincidimos en lo mismo, que necesitamos un cambio, que nos tenemos que poner de acuerdo. Pero, descreencia de la política y generan un partido político. Descreencia de los antiguos modelos y los antiguos... Metodologías. Metodologías, claro. La idea es la participación. Creemos fuertemente en que la sociedad en su conjunto debe participar en vez a lo mejor de resolver, como nos pasó al principio, antes de formar esto, cuando empezamos y arrancamos siendo un grupo social, arrancamos con una mirada, a lo mejor, en una charla de café, éramos todos gobernadores, éramos todos ministros de economía. como nos pasa a los argentinos, exactamente. Sin estar dentro. Ahí fue cuando nos planteamos el decir, bueno, en vez de, a lo mejor, criticar u opinar desde afuera, participar, poder sumar las ideas, poder colaborar. Creo que estamos frente a nuevos paradigmas. La sociedad en su conjunto, Argentina, San Juanina, está viviendo momentos difíciles, tanto en lo económico, en lo político, con esto que está pasando últimamente. Entonces, creo que el que todos puedan participar y se sumen a la política, también tiene que ver eso con un crecimiento social, ciudadano, un poco más marcado. ¿Y cómo se va a dar la presentación de este partido? ¿Tienen pensado hacerlo en poco tiempo? Creo que ya a finales del mes que viene. De septiembre, sí. A finales de septiembre de este mes, ya tendríamos todos los avales para presentar, hay que ver cómo se van dando los trámites, los tiempos, así que, bueno, creemos más o menos que tal vez puede ser antes de diciembre, si es así, tendríamos un lanzamiento. Bueno, y si se dan todos los tiempos, ¿estarían participando como integrantes de un frente en las próximas elecciones? ¿O todavía no lo tienen? Es nuestra idea, es lo que pretendemos, hay propuestas, hay algunas charlas, la idea es acompañar al gobernador desde el espacio, creemos. ¿Frente de todos? Sí, sí, frente de todos. ¿Propuestas, me dijo doctora? Hay propuestas que se están hablando, lo que queremos primero es consolidar el partido, seguir teniendo nuestra gente unida, y hay propuestas que estamos escuchando, pero estamos decididos en acompañar al gobernador. Bien, inicialmente ustedes me dicen que se conforman un movimiento no alternativa como para formar parte de el frente de todos. Ahora, esto va a seguir, me imagino que la idea es seguir y llegará el momento donde a lo mejor ustedes individualmente tienen que presentar candidaturas a los distintos cargos electivos, esto seguramente va a demandar también un debate interno, ¿no? Exactamente, por ahora no queremos mirar a lo mejor un poco más allá sino estamos mirando el hoy, el poder formar unas bases sólidas, concretas, ir trabajando a lo mejor en el presente, concretar el partido, el movimiento se concretó, creció en base al esfuerzo y al trabajo de todos los participantes, creyendo que la única alternativa y forma de salir adelante es trabajando, entonces del mismo modo es que vamos a trabajar ahora, necesitamos conformar el partido, una vez que salga eso ya tendremos tiempo para más adelante para ver cómo vamos a seguir trabajando. ¿Qué número de integrantes tienen ahora aproximadamente? ¿Cuántas personas? Y alrededor de 500 más o menos divididos en toda la provincia, divididos en diferentes departamentos que son los que más trabajan, por supuesto, de ahí también tenemos diferentes bases. bien, ¿y cómo están divididos en comisiones? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué tipo de trabajo están haciendo? Estamos divididos en comisiones, como ya te mencionamos, el área de salud, de deporte, también tenemos diferentes áreas en cada departamento que tienen diferentes realidades, entonces también, por ejemplo, tenemos nuestra sede principal acá en Capital y de ahí también ¿Dónde está la sede? Mendoza, pasando Mitre, justo enfrente del casino, en el primer piso, ahí venimos trabajando, bueno, de ahí también nosotros acompañamos a los diferentes departamentos. Bien, bueno, muy bien, partido nueva, alternativa, entonces en el mes de, a finales de septiembre ya van a tener más o menos las novedades en cuanto a la habilitación oficial. Exactamente. La presentación de avales. La presentación de avales. Bien, y después la conformación de alianza con el Frente Todos. Y... A ver, lo anoto medio con duda, o sea, ¿no está definido o eso me... amerita un debate interno. Dudas no tenemos e interno no. No, interno no. Falta, bueno, que como te digo, que podamos agreglar, que podamos terminar lo del partido para poder concretar esa alianza. Bien, paso a paso. Paso a paso. Exacto. Bueno, ¿y qué fue eso de Movimiento Libertad? O sea, fue, digamos, el puntapié inicial de todo esto. Fue el puntapié inicial, lo que pasa que cuando nos conformamos, el grupo era muy heterogéneo, de diferentes edades, profesiones, había gente del área de diversidad del LGBT, donde contamos con diferentes también organizaciones y donde venimos trabajando fuertemente ahí. Entonces, entre todos tratamos de tanto armar el logo como darle un nombre al espacio. Entonces, surgió libertad de libertad de ser, libertad de expresión, de conformación, de ideas. Entonces, por eso surgió el nombre. ¿Qué nos pasó? Que cuando íbamos a hacer la presentación del partido, ese nombre ya existe, entonces nos tuvimos que plantear el nombre y surgió esto de nueva alternativa. ¿Y cómo ve la realidad provincial? Bueno, la verdad creo que a nivel país, creo que la provincia, a Dios gracias, está totalmente excluida del gesto. Hay una diferencia total que se vive, ¿no? A Dios gracias, creo que la minería y el ordenamiento de salud, el ordenamiento económico que tiene la provincia, tiene que ver como hoy tenemos una realidad distinta al resto de las provincias. Bien, doctora, ¿y usted en el tema de salud? A nivel salud, estoy haciendo, estoy cursando hoy mi segunda maestría en gestión y la verdad que, o sea, tengo números frescos y la verdad que nuestro gobernador aporta el 15% del valor asignado en comparación con otras provincias que entregan el 9 y hasta el 7, así es que San Juan es una provincia desde la salud muy, muy beneficiada, se hace mucho por la salud y bueno, nosotros venimos a aportar el aporte de lo público y privado y otras ideas más y desde la salud lo que considero es que esto que decía él, o sea, todo, a mí me llama involucrarme porque todo lo que son médicos, enfermeros, quinesiólogos, que hoy con las facultades que tenemos es mucha la caudal de gente, se habla de afuera y la verdad que cuando me escuchan a mí nunca me han visto en política, siempre he sido perfil bajo y es como que empiezan a decir, bueno, o sea, a ver, ¿qué hacemos? Entonces, ¿ha tenido la posibilidad de intercambiar ideas con las autoridades del Ministerio de Salud? No, 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 lo que me hagan y me hagan un montón de autoridades y por mi directora de Luisa Páez también soy muy escuchada, hay muchos proyectos en marcha, son muy abiertos, muy dispuestos, pero a veces falta tiempo. Bueno, muy bien, doctora Río, Damián González, le agradecemos el diálogo con nosotros, le agradecemos la visita al programa, le deseamos mucha suerte en lo que viene y bueno, lo mejor seguramente es la primera de muchas charlas que vamos a tener de aquí en adelante. nos vamos a estar encontrando nuevamente seguramente en los próximos tiempos podemos hablar de candidato a gobernador y vicegobernadora no sé, se me ocurre gobernador y vicegobernadora todo es probable bueno, muchas gracias ha sido muy amable bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, ahora vamos a una pausa a la pausa en nuestra Dinámica